Y bueno, el hecho de poder invitarlos a todos desde la comunidad de Mensajeros de la Paz, para aquellos que no nos conocen, esta comunidad se basa en tres pilares, María Reina de la Paz, San Ignacio de Loyola y también la espiritualidad de renovación espiritual. El 17 de marzo los invitamos a todos, acá en la Iglesia San Isidro, a celebrar la misa que viene el Padre Gustavo Hamut, que es el representante fundador de los Mensajeros de la Paz. Se va a realizar una misa de sanación. Esta misa es muy importante para muchas personas, no solamente está dirigido a los enfermos o a cada persona que siente alguna aflicción, algún malestar, sino también es abierta a toda la comunidad, ya que todos nos reconocemos necesitados del amor de Dios. Y bueno, es un momento muy especial porque este momento de preparación para la Pascua es un llamado que Dios nos hace y aquellos que se sientan tocados, llamados por Jesús, son bienvenidos, son invitados, pero aquellos que también se sientan un poquito alejados, también los invitamos para dejarse sorprender por Dios, porque muchas veces Dios obra de distinta manera y nos acerca a su corazón también. Bueno, ahí lo decía Paola, Karina, no aquellos que tengan, digamos, fe en plenitud, también pueden ir aquellos que están un poco descreídos, para que sepan que es una misa de sanación. Es una misa donde se van a recibir muchas gracias, donde prima el Espíritu Santo, que obra en los corazones y donde se siente mucha paz interior, donde uno se siente realmente salí como en el aire, por decirlo así de alguna manera. Es la experiencia de cada uno y hay que vivirla, cada uno tendrá su experiencia personal. Yo quiero aprovechar este espacio que ustedes nos dan para agradecer al Padre Eduardo Ceres, que es el párroco de la Iglesia San Isidro Labrador, por invitarlo al Padre Gustavo, que es el, como dijo Paola, es el precursor, el fundador de esta comunidad. El Padre Hamut, para quien no lo conoce, es un sacerdote que tiene mucha trayectoria en la prédica, por distintos países, y también ha escrito varios libros relacionados con la sanación integral, de la salud física, espiritual, emocional y física. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para toda la comunidad poder aprovechar este momento, dado que no se da muy frecuentemente, porque él tiene muchas, la agenda de él es muy ocupada, entonces no siempre tenemos la gracia y la posibilidad de recibirlo acá en Chacabuco. Así que también quiero aprovechar y agradecer a Porteño, por la donación, el préstamo que nos hace de las sillas, y bueno, y también a River, al Club de River, y bueno, y a todas las personas que se acercaron para colaborar con esta organización. Bueno, entonces reiterando, la fecha va a ser el 17 de marzo. 17. 18.30 horas. 18.30 horas. Se suman cada vez más fieles, ¿no? Disculpen la expresión vulgar que voy a expresar, pero es querer o reventar la misa, ¿no? Se suman cada vez más fieles y de ahí la importancia de reconocernos nosotros también, como personas humanas con muchas necesidades económicas, de todo tipo, pero también, sobre todo, reconocerse uno desde la necesidad espiritual, desde la necesidad del encuentro con Dios. Nosotras representamos a la Iglesia Católica, pero uno sabe que también las representaciones están desde otros tipos de creencias. Eso creo que es lo importante, porque hoy en día que necesitamos de muchos valores, creo que la Iglesia está cumpliendo un papel muy importante en esto, de cubrir muchos valores, de cubrir muchas necesidades a nivel espiritual, a nivel emocional también. Este año, no, desde el año pasado, el Grupo Mensajeros de la Paz tiene tres grupos más en cada iglesia. ¿De oración? Tres grupos de oración. Nosotros representamos a la comunidad y cada uno de nosotros se ha podido, en base a esta necesidad que vos hablás, de ir formando otros grupos, en la Iglesia de la Asunción, Iglesia San Isidro y Iglesia Santos Arcángeles, y cada grupo que está conformado con mucho compromiso de la gente, con mucha necesidad también, pero a su vez con este compromiso de ayudar a los demás. O sea, no queda solamente en la oración. La oración llega a dar frutos en este nivel, en este nivel donde uno siente la necesidad de acompañar, de ayudar al hermano que necesita, ya sea o a través de la oración o a través de una acción directa. Así que creo que eso es muy bueno para toda la comunidad de Chacabuco. Y han crecido muchísimos todos los grupos de oración de Chacabuco.